A muchos de nosotros nos han enseñado en la escuela acerca de la existencia de cinco reinos naturales, Animalia, Plantae, Protozoa, Monera y Fungi. De todos ellos, quizás el último se erige como el más interesante y curioso. Y esto es así ya que ese reino contiene millones de especies de setas, las cuales poseen características muy notables. En este video te mostraré 9 curiosidades de los hongos que no sabías, para que te quedes sin aliento al observar las particularidades del reino Fungi, y para que te des cuenta de que la madre naturaleza puede brindarnos conocimientos bastante útiles. Como ya has de saber, en nuestro mundo existe una gran cantidad de hongos. Ese vasto número se divide en muchas especies distintas, entre todas ellas una de las que más se destaca es sin duda la seta de olivo. Si eres oriundo de España, es posible que la hayas visto alguna vez en persona, pues suele crecer en los bosques mediterráneos de aquella nación. Uno de los atractivos principales de ese hongo es su llamativo aspecto. Aunque no siempre presenta la misma forma, esa apariencia es dueña de un tono anaranjado. Más allá de lo que muestran en el exterior, la seta de olivo siempre se ha caracterizado por guardar un potente veneno. Las toxinas de este hongo son lo suficientemente poderosas como para provocar dolores intestinales a quien los consuma. Pero no te creas que la cosa acaba allí, ya que, de no ser eliminado, el veneno de esta seta puede ocasionar la muerte. Aunque esa es su parte más negativa, no todo es malo en aquel organismo y para poder comprobarlo solo hay que esperar hasta la noche. Con la llegada de la oscuridad nocturna, este hongo saca a relucir su capacidad de emitir luz. Ahora, dejando un poco de lado a la seta de olivo, hablaremos de los hongos en forma más general. Y es que muchos de esos organismos son completamente comestibles. A causa de esa razón, bastantes personas se aventuran a los bosques y selvas para recolectarlos. Para poder llevar a cabo su tarea, estos individuos se ayudan con canastas de mimbres en las cuales depositan las setas adquiridas. Tal vez pienses que esa es la única función de estas cestas. Sin embargo, déjame aclararte que las mismas poseen una utilidad extra. No muchos saben que las canastas ayudan a los hongos a expandirse. Para que lo entiendas de otro modo, cuando el recolector pone la seta en la cesta, esta suelta esporas que se filtran por el trenzado del mimbre, cayendo así en el suelo boscoso. Antes te hablé sobre lo diverso que es el reino funji. Nuevamente, esa variedad es la responsable de crear especies muy exóticas y singulares. Para ejemplificar eso, nos encontramos con unos hongos conocidos como mixomisetos. A pesar de ser parte del universo de las setas, esos organismos se comportan como si pertenecieran a otro grupo. Ya de por sí tienen un aspecto que los distinguen de cualquier otro hongo. Dicha apariencia es muy parecida a la que toman las velas cuando se derriten. Además, casi siempre se muestran con colores vivos y llamativos. Otra curiosidad acerca de los mixomisetos es que subsisten gracias a la descomposición de materia orgánica. Sin embargo, lo más destacable de ellos es que pueden moverse por voluntad propia. Realmente, los mixomisetos son organismos increíbles. Sin embargo, dentro del reino funji existen setas que se ponen a su mismo nivel. Un gran ejemplo son los saprófitos. Este grupo engloba hongos que seguramente conoces tal y como son el champiñón y el ostra. Lo que los convierte en miembros de ese conjunto es su capacidad para descomponer materia orgánica. Gracias a eso, también es posible cultivar saprófitos en casa. Para hacerlo, es necesario buscar una zona oscura y húmeda. Luego, hay que crear una mezcla utilizando paja y heces de animal, a la cual se le echará esporas. Una vez hecho eso, hay que almacenar y regar periódicamente la mezcolanza. Este minúsculo trabajo hará que las setas vayan creciendo en la superficie poco a poco. Siguiendo por el camino del cultivo de hongos, nos encontramos con los bosques de setas. Por lo general, estas formaciones suelen aparecer de forma natural y en ocasiones no muy comunes. Sin embargo, desde hace 20 años, los seres humanos se han encargado de crear bosques de hongos artificiales. Para fabricarlos, los agricultores fumigan raíces de árboles recién germinados con las esporas de diferentes tipos de setas. Cuando ambos elementos hacen la simbiosis, se forma algo que se conoce como micorriza. Estas cosas son llevadas a un terreno y son plantadas allí. Una vez finalizado ese paso, se deja que el tiempo y la madre naturaleza finalicen el resto del trabajo. De esta manera, se podrán cultivar bosques de hongos las veces que sean necesarias. Ahora cambiaremos de tema y hablaremos acerca de las trufas. Pensarás que esos elementos no tienen nada que ver con el reino funji. Sin embargo, déjame decirte que tu creencia está equivocada, ya que las trufas son miembros auténticos del universo de las setas. Al igual que otras clases de hongos, nacen a partir de la simbiosis con un árbol. Sin embargo, en el caso de las trufas, esa acción se da de manera subterránea, siendo esa la principal razón por la cual la mayoría de ellas son encontradas debajo de la tierra. Las cosas no terminan allí, ya que todas las subespecies de esta seta nacen y crecen bajo la superficie. Una curiosidad acerca de aquellos particulares hongos es que, para poder desenterrarlos, las personas suelen utilizar cerdos y otros animales de granja. Y como bien sabrás, las trufas que son desenterradas acaban directamente en la cocina. Junto a ellas, existen otras 599 especies de hongos que pueden ser consumidas por los seres humanos. Si lo vemos desde esa perspectiva, aquel número es demasiado grande. Sin embargo, esa cifra solo representa el 0,1% de las setas existentes. El 99,9% de espacio restante pertenece a hongos venenosos. Para hacer las cosas aún más complicadas, la gran mayoría de las setas tóxicas tienen un gran parecido con las que son comestibles. A pesar de lo daninos que pueden resultar algunos hongos, existen seres vivos que pueden comerlos. Un gran ejemplo de esta realidad es la propia babosa. El sistema orgánico de aquel animal es capaz de soportar las toxinas de cualquier seta. Como ya te he mencionado anteriormente, los hongos pueden hacer simbiosis. Si bien este proceso es realizado en un árbol en específico, lo cierto es que no tiene limitantes. Eso quiere decir que una seta puede conectarse a varios árboles al mismo tiempo. El caso más impresionante de este tema se dio en el estado de Oregon hace unos años. En ese entonces, un grupo de biólogos descubrió un ejemplar de seta de miel. Sin embargo, al investigar detalladamente, averiguaron que ese hongo estaba uniendo 900 hectáreas de bosque. Aquella revelación los hizo darse cuenta de que estaban en presencia del ser vivo más grande del planeta Tierra. Aunque lo que más le sorprendió a los expertos fue saber que aquel hongo se nutría de toda la materia orgánica del bosque. Tal vez a esta altura te parezca algo obvio, pero las setas no tienen nada que ver con las plantas ni con los animales. Y no me refiero al hecho de que pertenecen a otro reino natural. Lo que trato de decirte con esta afirmación es que los hongos poseen características que no pueden verse en ninguna otra forma de vida de la naturaleza. Y por supuesto, esas peculiaridades se pueden apreciar en la extensa variedad del reino fungi. Para empezar, existen ciertos tipos de setas que pueden vivir en la flora intestinal de los animales. Las cosas no finalizan allí ya que esta clase de organismos no siempre pone en peligro a las criaturas. Por otra parte, hay hongos que tienen la capacidad de fermentar ingredientes como la harina o la cebada. Como contraste, hay ciertos organismos que se encargan de pudrir los alimentos tal y como es el caso del moho. Los hongos son dueños de características muy interesantes. ¿Qué pudiste aprender de ellos? Déjame saberlo en los comentarios de abajo.